¡Hola! El día de hoy vamos a fabricar un jabón, tanto facial y corporal, de barro. Como ustedes saben, el barro es muy bueno para la piel, ayuda bastante y sobre todo ayuda a quitar esas impurezas y a mantenerla bonita igual que muchas otras cosas naturales que tenemos. Bueno, pero en esta ocasión será de barro y lo primero que ocuparemos va a ser base de jabón de glicerina, barro, un molde donde vamos a hacer nuestro jabón, en este caso yo voy a usar este, un recipiente donde lo vamos a fundir a baño maría y algo con que revolver. Opcional, puedes agregarle un aceite esencial si lo deseas. Yo en este caso lo voy a hacer así, sin aceite esencial y comenzamos. Voy a colocar unos pedazos de mi jabón de glicerina aquí sobre el molde, así para saber más o menos lo que voy a ocupar y no desperdiciar. Con esto. Y a continuación esto lo fundo a baño maría. El recipiente y solamente vamos a esperar a que nuestro jabón empiece a fundirse o a derretirse. El jabón ya comenzó a derretirse y quería aclarar esto porque estaba hirviendo y hacía un poquito de ruido el agua, es que yo estoy usando un recipiente a prueba de calor para que tengan cuidado con eso y si no pueden usar de otro material. Y seguimos, ya que queda nuestro jabón en mayor parte derretido, vamos a agregar el barro. Ahora si nuestro jabón, yo solamente voy a agregar dos cucharadas de barro. Mezclamos. Ya que esté todo mezclado, ahora si voy a agregar esto a nuestro molde. Aquí está, que quede bien incorporado todos los ingredientes. En este caso pues nada más son dos. Aparte este jabón nos va a ayudar a exfoliarnos muy bien nuestra piel. Ahí está. Con mucho cuidado porque está bien caliente. Bueno, ya que vertí el jabón, ahora solamente voy a esperar, enfríe y desmoldarlo. Como ven quedaron algunas burbujas, aquí es opcional si tú le quieres poner alcohol y en este caso no le voy a poner alcohol en spray porque no lo encontré la verdad, pero no pasa nada. Así se las voy a dejar. Ahora sí, esperemos y al rato les muestro el resultado final. Bueno, aquí voy a desmoldar mi jabón, ya se puso sólido. Y así queda un práctico molde hecho a base de barro, tanto facial y corporal. Y este te ayuda mucho a tu piel. Pueden usarlo cualquier tipo de piel, pero en especial se recomienda para pieles de grasas a mixtas. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Que estén muy bien. Bye. Gracias. 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 Gracias.